Gracias, buenas tardes. Perdón por la premura, pero es aquí, ya como ven la brigada, hacemos un poco de todo, cámara, traer libros, subir, recibir a los autores. Pero bueno, para mí es un, de veras, un enorme gusto estar hoy aquí con Alfonso y que la brigada me haya encomendado la tarea de hablar un poco del entusiasmo que sus novelas suscitan en todos nosotros. Hoy pensábamos hablar sobre todo del nuevo libro, de la nueva novela de Alfonso que se llama El reino de los hombres sin amor, que es la que ven ahí enfrente. Y vamos a hablar de esa obra porque además es parte de un trabajo de largo aliento que incluye otras dos novelas, una trilogía ubicada en el siglo de oro y centrada en un personaje fascinante, Isidoro Montemayor, que es un, su vida va cambiando a lo largo de estas novelas y al principio es un gacetillero, es decir, es una persona que escribe las noticias de la época en cartas que circulan y que dan noticia de la actividad en la corte, de los rumores en ese Madrid del siglo de oro. Y después va ascendiendo socialmente y esto es un vehículo para que Alfonso, que tiene una formación de historiador, arqueólogo, nos vaya contando a lujo de detalles un mundo que para mí como mexicano pues era fascinante. Yo estoy acostumbrado a ver a España desde México y sobre todo es España que más o menos coincide, es un poco la imagen de los hidalgos que llegaron a México y que conquistaron y verlos de carne y hueso y sobre todo con un sentido del humor que es otra cosa que aprecio mucho en Alfonso, pues para mí han hecho las novelas fascinantes. Pero bueno, un poco a manera de introducción y para que sea Alfonso el que hable y no yo, lo que quisiera preguntarle, que es además el tema de la… como les hemos estado diciendo estos dos días, las presentaciones y las charlas van alrededor de tres ejes, que son la historia, la utopía y la ucronía, que es lo que acaban de escuchar en voz de estos escritores. Yo lo que le preguntaría a Alfonso para empezar esta charla es cómo tu trabajo de historiador informa tu literatura y cómo tu literatura transforma tu sentido de la historia, porque te he escuchado en muchas declaraciones hablando de que no se busque la historia en tus novelas, lo dices como muy enfáticamente, no es un libro de historia y sin embargo para mí como lector no especializado me resulta evidente que hay un trabajo muy detallado, un conocimiento muy profundo sobre las costumbres, la arquitectura, la gastronomía, en fin, no son cosas que son producto de la ficción, sino de una investigación y al mismo tiempo pues entiendo que hay muchas libertades que tú tomas. Entonces, como punto de inicio, ¿qué podrías decirnos de esto? Y mucho gusto de tenerte aquí, Alfonso, es un placer. Gracias, José Ramón, gracias a ustedes por estar. Como punto de inicio, me pides una tesis. Lo normal es que a los escritores de novela histórica parece que se les exige que contemos la verdad. Parece que hay una relación entre los lectores y los escritores y que hay una obligación o una exigencia moral y social para los autores de novela histórica el ser fieles al pasado. El gran problema es que esa fidelidad que se nos pide a los escritores de novela histórica es imposible de respetar porque no existe. No hay tal fidelidad, no hay tal pasado al que ser fieles. La historia no es un hecho que se pueda enseñar porque la historia no es algo tangible, no es algo que podamos definir con claridad, no tiene límites, sino que es una materia plástica, es una ensoñación compuesta en gran parte por mitos, por tradiciones, por hechos fragmentados. Pero tengan ustedes en cuenta que los hechos no son historia. La historia es una sucesión de causas y efectos. Y en esa sucesión de causas y efectos hay una argumentación, hay una apuesta por el escritor o por el historiador para construir algo que es más o menos creíble. En el caso de un novelista es lo mismo, va un paso más allá. Es decir, el historiador intenta hacer creer que existe una realidad palpable, intenta hacer creer que hay algo a los que nos podemos agarrar y que cada vez ese algo se define mejor porque hay más datos, hay más formas de comunicarnos, más formas de entendernos. Y el novelista, sin embargo, ve ese problema, entre comillas, como una liberación. Es decir, bueno, la historia está, hay datos que están, pero que yo decido si son importantes o no, igual que el historiador. Yo decido qué datos hay que recalcar, qué datos son los que me sirven para contar mi historia. Porque en realidad, un novelista no le interesa en sí la historia, en general, sino su historia, lo que está contando. Yo he escrito una trilogía de libros de Isidoro Montemayor. Isidoro Montemayor es un personaje que nace a principios del XVII, bueno, que me invento a principios del XVII y que sirve para una cosa fundamental, para un libro que es el fundador de toda esta trilogía, que se titula Ladrones de Tinta. Es un libro que originalmente estuvo en México, se publicó en Ediciones B y ahora lo publica de bolsillo en Penguin Random House. Este Ladrones de Tinta es una evocación de principios del siglo XVII, de 1614, y con un tema muy concreto, que es el Quijote de Avellaneda. No sé si ustedes saben, bueno, el Quijote es un libro que son dos libros en realidad, dos libros con diez años de diferencia. La primera parte del Quijote está escrita en 1605 y la segunda parte en 1615. En esos diez años pasan muchas cosas en la vida de Cervantes y esas muchas cosas se notan de la primera parte a la segunda. Pero es que lo curioso de toda esta historia es que en 1614, en verano, hay un tipo que se llama Alonso Fernández de Avellaneda que publica, encomendándose a Dios y al diablo, una segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y todo esto que les cuento es real. O sea, el libro existe, lo pueden leer, pero tiene una peculiaridad. Eso es normal hasta cierto punto de vista, porque claro, en esta época no existían los derechos de autor, cualquiera podía utilizar las musas y los personajes de otro, pero había una costumbre que era agradecer al creador original, agradecerle ese detalle de haber creado esos personajes. Entonces, a partir de ahí, uno hacía con ellos lo que quería, sin ningún problema. Y así se sucedían los distintos escritores. La diferencia con Cervantes es que Alonso Fernández de Avellaneda, en vez de agradecer a Cervantes el haber creado a Don Quijote y a Sancho, lo que hace es insultar a Cervantes. Dice que es un viejo miserable, que es un manco inútil y que está deseando causarle daño y que ojalá el haber sacado el libro la segunda parte antes que él haya hecho una segunda parte, porque Cervantes ya iba anunciando que quería hacer una segunda parte, igual que iba anunciando que quería hacer una segunda parte de la Galatea y nunca la hizo. O sea que, en realidad, en ese momento no se sabía si iba a conseguir escribir la segunda parte o no. Pues, dice que es un inútil, ya les digo, un manco viejo y que además se ha atrevido a insultar a Lope de Vega, que es, no dice el nombre, pero habla de un hombre triunfador, el genio de las letras, el rey de los tablados de los teatros, que es además sacerdote y miembro del santo oficio, es decir, un hombre absolutamente respetable para la época. Así es como se plantea el Quijote de Avellaneda, con ese prólogo insultante hacia el creador original de la obra. Y lo curioso de esto es que yo me encuentro que 400 años después de la lectura del Quijote, de la escritura del Quijote, ese misterio de quién es o quién fue Alonso Fernández de Avellaneda, porque de pronto se supo que era un seudónimo, no se sabe todavía quién se oculta detrás de Alonso Fernández de Avellaneda. Todos los catedráticos, historiadores, en fin, han estado elucubrando sobre quién era este tipo, qué hacía, qué hizo, por qué, por qué escribió eso, a quién defiende. Todo eso es una especulación enorme literaria que yo dije, es que esto es una novela maravillosa, aquí hay un motivo para escribir una historia maravillosa en torno al siglo de oro, en torno a la creación literaria, en torno a los misterios de la literatura y en torno a una sociedad que a mí me parece asombrosa y especialmente llamativa, que es todo el periodo de la Pax Hispánica de Felipe III. Lógicamente, igual que elucubrar, que han elucubrado de los catedráticos de filología y de historia durante estos 400 años, yo me permito el lujo de lucubrar también y creo una novela y la pongo al servicio de lo que yo decido que es importante. A lo largo de la historia ya les digo que han sido sospechosos de ser Avellaneda o de firmar como Avellaneda pues Tirso de Molina, Vélez de Guevara, Medinilla, Góngora, Lope de Vega, Alonso de Contreras, todos, yo creo que Quevedo también como secretario del Duque de Osuna, yo creo que prácticamente todos los autores contemporáneos que convivían en Madrid en aquel momento son sospechosos de ser Avellaneda. Cada uno ha tenido sus favoritos y cada uno demostraba o se inclinaba por un autor u otro dependiendo de la historia. Así nace Ladrones de Tinta. Ladrones de Tinta es una novela de ambiente urbano, una novela negra con una sociedad muy compleja donde estamos en una paz pero la paz quiere decir que los mercenarios que la mayoría del ejército español era mercenario están en Madrid esperando que haya otra guerra y los problemas que supone tener un ejército de mercenarios parado en casa. Todo ese mundo está en Ladrones de Tinta con un componente añadido que es que si yo me invento un personaje y lo pongo a interrelacionarse con los grandes escritores de la época lógicamente algo les tiene que influir. Uno piensa y así empecé yo a pensar en Ladrones de Tinta de qué escribimos los escritores. En realidad escribimos de lo que nos rodea de nuestras familias de nuestros amigos aunque los disfrazemos de otra época y aunque les hagamos vivir situaciones complicadas pero son ellos son los personajes que conocemos escribimos de nuestra vida y si de esto nos pasa a nosotros en el siglo XXI a los escritores en el siglo XVII les pasaba exactamente igual escribían de su mundo de sus amigos de su familia de lo que les rodeaba y todo eso filtrado en su mente se convierte en ficción toda ficción tiene parte de verdad y toda verdad es parte de ficción esa es la línea maravillosa que nos descubre Cervantes en el Quijote y que yo quise pasar en Ladrones de Tinta porque al crear ya digo un personaje que interrelaciona con los escritores de alguna forma tiene que marcar a esos escritores y de alguna forma indirecta lo que a él le pasa cuenta o charla con estos personajes está en las obras literarias del momento es decir es un personaje que altera o que le escribe a Lope de Vega cómo tiene que escribir Fuente Ovejuna que les dice a Tirso de Molina primero le pone el nombre porque a Farid Gabriel Tellez tenía graves problemas en el monasterio por escribir obras de teatro le dice que se llame Tirso de Molina y además le propone cómo escribir Los Cigarrales y El Don Juan que va a ser otra de las grandes obras del momento a Vélez de Guevara le insinúa cómo escribir El Diablo Cojuelo y en general toda la obra Ladrones de Tinta está preanunciando la segunda parte del Quijote porque él Isidoro Montemayor al final va a narrarle a Cervantes todo lo que le ha pasado y eso filtrado por la mente de Cervantes se va a convertir en gran medida en una serie de episodios que transcurren luego en la segunda parte del Quijote de Cervantes así nace Ladrones de Tinta y así es el primer choque entre realidad y ficción que es que no hay diferencia lo bonito de darte cuenta que en realidad la historia es una gran ficción negociada es precisamente el saber que la puedes torcer como te convenga Te escucho hablar y digo Ladrones de Tinta para mí es una novela policiaca mi primera lectura fue como no conocía detalle pues me centré en la intriga que describes quién escribió esta segunda parte y sí que la construyes muy bien porque hay un ritmo vas dando pistas y Isidoro va tropezando se equivoca corrige el rumbo y al final das una explicación de quién fue el que escribí por qué motivo lo escribió esto a mí lo que me provocó es me puse a estudiar un poco el siglo de oro y a investigar quién fue Lope de Vega Quevedo todos estos personajes que mencionas y me di cuenta que tu novela histórica en realidad estaba dando una clase de historia también y se permitía especular con la materia exactamente igual que Cervantes hizo con el Quijote de Avellaneda porque la segunda parte del Quijote se debe en gran parte o sea no sería como es si Cervantes evidentemente no hubiera leído ese texto y reacciona al grado de que el Quijote menciona que va a ir a Zaragoza y lo manda a otro sitio y en fin todo el tiempo está y tú lo haces en las tres novelas incluso en El reino de los hombres sin amor usas ese recurso y eso me parece fascinante cómo especulas con elementos históricos dentro de la historia dentro de una trama policiaca muy divertida yo en Ladrones de Tinta por supuesto como toda novela policiaca como todo thriller policiaco hay que dar una respuesta pero la respuesta no es importante yo opto por una respuesta que además funciona por lo que yo he narrado pero es tan válida como cualquiera de las que han dado los otros profesionales por así decirlo la respuesta no es importante lo importante en Ladrones de Tinta es el viaje ese movernos en el siglo XVII ese pequeño ir pasando que es verdad y que es mentira y sobre todo para mí una parte fundamental de una novela histórica que es el cuidado en el detalle que eso eso sí que es soy muy puntilloso es decir yo para mí vestir a un tipo con cuello alto con cuello con gorguera con jubón bueno disfrazar a unos personajes para mí no es una novela histórica yo intento que un lector viva en el siglo XVII y para eso tiene que respirar tiene que sentir el ritmo de la vida en el siglo XVII no tiene que hay que ver lo que es no tener agua no tener pasar la vida buscando ese agua los distintos ritmos para vaciar los orinales para conseguir la comida como lo que marca el día y la noche todas esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta diario pues están están en la novela y es lo que marca una novela histórica y luego hay que ser muy puntilloso con los detalles para que cuelen las grandes mentiras por así decirlo yo en mis novelas históricas no pretendo contar historia yo no quiero dar respuestas yo no quiero decir cómo fue el siglo XVII lo que quiero es crear preguntas yo creo que como antes les he dicho la historia no se puede coger no se puede aprender es decir no se puede enseñar pero sí se puede incitar a buscar unas respuestas se puede alimentar ese deseo de investigar y eso sí me propongo hacerlo tanto históricamente como literariamente y si despierta la curiosidad por ver qué hay de verdad en lo que yo digo viendo al Quijote pues sería el gran éxito de Ladrones de Tinta pero y efectivamente tiene razón José Ramón que la segunda parte del Quijote es inconcebible sin el Quijote de Avellaneda porque entre otras cosas Avellaneda le roba los personajes a Cervantes pero Cervantes se los roba a Avellaneda es decir la forma de Cervantes de justificar la existencia de su personaje y decir que esos otros Quijote y Sancho que están circulando por ahí en un libro falso son mentira es coger a un personaje de Avellaneda que es don Álvaro Tarfe y hacerle jurar ante un notario que el Quijote y Sancho Real son ellos y no esos falsarios que están por ahí en un libro mentiroso eso está en la segunda parte del Quijote Cervantes utiliza las mismas armas que Avellaneda lo que hacían todos utilizaban los personajes de otros y esa es la ruptura real porque la segunda parte del Quijote es maravillosa no solo por la entrada de Avellaneda sino porque empieza la historia con don Quijote y Sancho leyendo la primera parte del Quijote y diciendo joder lo que van diciendo por ahí de nosotros tú fíjate que barbaridad ya hay una ruptura desde el primer momento de la realidad y la ficción es una novela dentro de la novela y a mí eso me parece maravilloso porque te genera mil mundos constantemente dinámicos abiertos y que te da una posibilidad enorme de crecer intelectual y personalmente eso es una esa es una misión de ladrones de tinta una misión de un libro que nace ya digo con un personaje que es un desgraciado que se busca la vida como puede que quiere ser hidalgo porque los hidalgos la gran ventaja de los hidalgos es que no pagan impuestos con lo cual para ser hidalgo no puede trabajar en nada manual aparte de tener sangre limpia es decir no tener ningún pasado de judío ni converso y este tipo trabaja de corrector de pruebas de imprenta trabaja de de gafetillero es decir él escribe cartas a una serie de aristócratas de otras ciudades para irles contando lo que pasa en la corte que sería una especie de un periodista arcaico y y por otra parte su tercera fuente de ingresos es que es el encargado del garito que tenía Francisco de Robles que es el editor del Quijote en la librería de la calle Santiago y eso es también real en la calle Santiago tiene una librería en la primera planta y en la planta baja tenía un garito de juego ilegal pues Isidoro Montemayor es el encargado del garito y a Isidoro Montemayor es al que Francisco Robles le encarga que busque a Alonso Fernández de Avellaneda que es este miserable que acaba de sacar un libro que le va a estropear el negocio que tiene pensado hacer cuando consiga que Cervantes le escriba la segunda parte ese es el arranque de la historia pero ya digo que es un libro de libros es un libro que que acabas el libro y su misión es hacerte dejarte con ganas de decir bueno todo esto es verdad de todo esto que me ha contado este mundo este tío hay algo de verdad cierto y que puedas seguir buscando que puedas seguir investigando y conforme digo hablando un poco de la trilogía Ladrones de Tinta es el primero el gabinete de las maravillas el segundo y el reino de los hombres sin amor que presentamos hoy el tercero yo siento que es esta que eso es lo que a mí me fascina de tu manera de describir combinas perfectamente la intriga policiaca con la especulación histórica y con la ficción en el reino de los hombres sin amor incluyas al final referencias muy específicas a las ficciones que informaron por ejemplo pienso en los tres mosqueteros utilizas personajes de la ficción de Dumas que sirven a la historia que estás contando que es un pacto de matrimonios entre España y Francia y te sirve como eres evidentemente un lector conocedor de Dumas y te gustan esos personajes pues te resulta muy natural en el estilo en el universo de Mateo Sagasta incorporarlos y invitarlos a estar en la corte de Felipe III y interactuar con la historia y eso es algo otra vez que a mí como lector me resultó increíblemente divertido porque me forzaba a leer historia y a revisar las ficciones literarias que había leído y logradas en esta amalgama que es el reino de los hombres sin amor hay una en el reino de los hombres sin amor es la tercera novela de Isidoro Montevallor después de ladrones de tinta escribí el gabinete de las maravillas que es una novela en la que no hay ningún personaje histórico y es una pura investigación policial muy puntual hay un crimen y la resolución de ese crimen que es Isidoro Montevallor hace de detective es un tipo aparece asesinado el bibliotecario de un marqués que es el encargado de llevar de mantener el gabinete de las maravillas el gabinete de las maravillas esos espacios en los palacios en el siglo XVI XVII donde los aristócratas iban juntando todo lo que se les ocurría todas las cosas que estaban en el mundo o sea intentaban juntar pues colecciones de numismática de monedas conchas marinas cuadro las pinacotecas nacen también en los gabinetes de maravillas cosas naturales armaduras en fin de todo todo lo que se les ocurría componían un gabinete de maravillas incluidos monstruos por ejemplo había un gabinete de maravillas famoso en España que una de sus peculiaridades es que tenía un jardín también de plantas excepcionales pero tenía que estar criado cuidado por enanos franceses y era parte de los los enanos eran parte del gabinete de las maravillas toda esa toda esa visión asombrosa del mundo esa especie de enciclopedia transitable ya les digo es el trasfondo del gabinete de las maravillas y es una novela policiaca pura y dura policiaca y no novela negra como tal si es una novela policiaca porque hay un crimen una resolución del crimen pero en el reino de los hombres sin amor es algo diferente vuelve Isidoro las tres están narradas en primera persona es Isidoro Montemayor el que nos cuenta su historia es como una crónica de época con una salvedad el lenguaje es absolutamente contemporáneo no recurro ni a arcaísmos ni a habla a los lectores de ahora no está hablando a lectores del siglo XVII el problema de los clásicos es que no se lee no los leemos poco porque escriben en un idioma diferente nos cuesta entrar en su mundo nos cuesta entender sus referencias sus alusiones tienen una cultura clásica infinitamente superior a la nuestra y muchas de sus giros se nos escapan no sabemos qué querían decir con muchas cosas entonces para leer un texto clásico normalmente nos vemos obligados a leer los pies de página las acotaciones y eso ralentiza la lectura yo es una decisión que tomé al escribir Ladrones de Tinta digo bueno voy a escribir una crónica de un tipo en el siglo XVII pero no voy a escribir un texto clásico porque si no para qué para que no me lea nadie tampoco para eso no lo escribo y opté por escribir con lenguaje actual de tal forma que yo me convierto en el editor de estos textos de Isidoro Montemayor por eso al final del libro yo como editor explico unas cuantas cosas que interesan al lector en el reino de los hombres sin amor es en el trasfondo de la doble boda real entre Ana de Austria y Luis XIII de Francia y Isabel de Borbón hermana de Luis XIII y Felipe el próximo Felipe IV Felipe III todavía existía que son dos niños de 14 y 13 años y Felipe IV tenía 10 años son cuatro niños casan a cuatro niños hermano y hermana con hermano y hermana las dos cortes viajan a Burgos y a Burdeos allí se hacen las bodas por poderes de las dos muchachas y luego las dos cortes viajan hasta la frontera de Francia en el Vidasoa hasta un islote que se llama la isla de los Faisanes y ahí se monta un templete hay un cuadro precioso de Van der Meule donde se ve muy bien los dos templetes de madera dos estructuras a los dos lados del río con una barcaza central donde se intercambian las princesas y dos barcas que van desde el templete español y el francés hasta el centro del río una curiosidad porque el templete español es mucho más grande que el francés y se supone que desde el principio hay una pelea constante porque tiene que ser todo un protocolo exquisito todo tiene que ser idéntico todo tiene que ser igual ninguna diferencia nada puede destacar ninguna corte puede destacar sobre la otra y sin embargo el templete español es más grande que el francés pero los franceses se dieron cuenta no podían hacer un templete tan grande más grande ampliar el suyo porque no tenían espacio físico y entonces lo que hicieron fue meter estatuas de bulto redondo frente a las de bulto plano que tenían los españoles para intentar equilibrar la importancia de cada templete luego hay discusiones constantes entre los enviados de una corte y otra por las coronas como tienen que ser las representaciones tardaron dos horas en llegar desde en que las barcas llegaran al centro del río no sé si ustedes conocen el río Vidasoa pero puede tener la anchura de esta sala y en el centro una lengua de tierra cuatro barcas cuatro barcazas haciendo una plataforma es decir hay 20 metros entre la plataforma central y las orillas tardaron dos horas en conseguir llegar exactamente al mismo tiempo las dos princesas al centro yo escribía todo esto escribía una historia de espionaje de corrupción hablando sobre un mundo que el cambio de política del duque de Lerma había creado una sociedad absolutamente corrupta porque al mismo tiempo que están las grandes las mentes más privilegiadas de España en ese momento como son los grandes escritores en paralelo estaba la corrupción más absoluta política y social y en esta convivencia de lo más luminoso y lo más corrupto transcurre toda esta historia con un añadido que es que yo cuando hablo de Ana de Austria lo primero que se me vino a la cabeza es el duque de Buckingham porque claro está en nuestra generación de lectores yo crecí como muchos de ustedes imagino pues leyendo leyendo a Dumas leyendo a los tres mosqueteros y la historia de amor de Ana de Austria el duque de Buckingham es constante es algo que además hemos visto en el cine 20 veces en todo tipo de adaptaciones y claro yo al hablar de Ana de Austria digo bueno como es por alguna parte tiene que aparecer Buckingham y claro lo que yo escribo es el 1615 que es 10 años antes de que el joven de Artagnan con 18 añitos montara en su caballo viejo y saliera hacia París para ponerse a trabajar para buscar la forma de ingresar en el cuerpo de los mosqueteros pero 10 años antes de que Artagnan hiciera eso pues de alguna forma tenía que estar el texto de alguna forma tenía que estar Buckingham y los personajes de los tres mosqueteros en España que mejor excusa que traer a Buckingham a España e intentar recrear una escena que Dumas deja entrever en tres líneas que es el encuentro inicial porque cuando empieza Dumas su novela Buckingham y Ana de Austria ya tienen una historia de amor de muchos años pero digo bueno ¿por qué no reconstruir ese encuentro de Buckingham y Ana de Austria? y que pasó muchos años antes no sabemos cuántos pero yo he decidido que es en 1615 cuando Ana de Austria recién casada recibe la visita del duque de Buckingham que todavía no es duque de Buckingham que es George Villiers que es un personaje increíble porque guapísimo tipo muy guapo además los cuadros se puede ver perfectamente y que además era amante de Jacobo I era amante del rey y luego amante del hijo sin embargo casado y con hija lo que hablábamos antes con Valerio de si el hecho de estar casado y tener hijos no quiere decir nada bueno George Villiers era amante del rey y estaba casado y tenía hijos y pues a George Villiers joven jovencito con veintitantos años viene a España a presentar sus respetos a Ana de Austria y viene con un regalo muy especial que es este juego literario que que también llevan muchos años discutiendo sobre si es real o no y que que hay de verdad en la historia del Cardenio no sé si a ustedes les suena que hay una obra de teatro de William Shakespeare que se llama The History of Cardenio Cardenio es una obra que Shakespeare escribió en 1613 que se representó dos veces y que desapareció en el incendio del Globe que fue también en 1613 es decir solamente ha habido dos representaciones del Cardenio tal como los escribió Shakespeare y Fletcher porque no lo escribió Shakespeare solo Shakespeare al final de su vida escribía con otros autores escribían a cuatro manos probablemente en realidad escribían los otros autores y Shakespeare le daba los toques maestros y firmaban juntos esta obra La historia del Cardenio la se hace en 1613 y tiene la peculiaridad de que está construida por personajes de Cervantes el Cardenio es una historia que narra Cervantes en la primera parte del Quijote el Cardenio Luscinda Don Fernando es un personaje del Quijote y The History of Cardenio es la única obra de teatro en la cual comparten en el genio Shakespeare y Cervantes y a mí me pareció maravilloso reconstruir esa obra de teatro y convertirla en un regalo de George Villiers a Ana de Austria y es la forma en la que se conocen porque además casualmente unos años antes en las mientras se organizaba la paz de Londres que es en 1604 los que entretenían a los enviados de España para la firma de esa paz resulta que eran los hombres del rey que era el grupo de teatro de William Shakespeare entonces todo eso va creando va creando a medida que yo iba escribiendo la historia va volviendo a romper la ficción con la realidad y digo bueno yo uso personajes reales Ana de Austria es un personaje real el duque de Lerma el marqués de siete iglesias hay muchos personajes reales con muchos datos conocidos sobre ellos pero yo los mezclo con personajes de ficción míos Isidoro de Montemayor es evidentemente un personaje de ficción mío y personajes de ficción de otros autores cojo los de Dumas pero cojo también los de los de Lesage que es un gran autor francés fantástico es el autor de un libro maravilloso es el Gil Blas de Santillana y que es el único libro además de picaresca española escrito por un francés pero escrito en francés en original luego traducido al español y que trata precisamente el periodo que yo estoy tratando que es todo el periodo todo el problema toda la corrupción que hay en torno al gobierno del ERMA y de Siete Iglesias y ahí está Gil Blas de Santillana también aparece en la novela y aparece vivo como un personaje más de hecho juego también con esa ambivalencia de decir bueno y este episodio cómo no está o cómo no aparecerá luego en la novela y y es eso ese lujo que me permito luego como editor de ir explicando el por qué aparece unas cosas y otras y por qué qué es verdad y qué es mentira qué es especulación y qué conviene creerse porque de todo esto hay una parte que que es mejor creerse pero porque no porque queremos porque sea verdad como pueden ver Alfonso es un gran contador de historias además un gran conocedor de los detalles de estas intrigas literarias y están de veras muy bien explicadas en la novela y sobre todo con otro elemento que me gustaría que también tocáramos que es el humor a mí me parece que Isidoro Montemayor además de todo lo que has dicho es un personaje que busca el ingenio para salir aunque es un hidalgo y trae espada más pronto soluciona un asunto con la cabeza y con una buena idea antes de enfrentarse físicamente y otro elemento que usas es el humor y en esa manera de plantear tu personaje a mí me gusta mucho cómo describes y me gustaría leerles es un pequeñísimo párrafo del reino de los hombres sin amor en el que su personaje Isidoro está viendo a los aristócratas de la corte española que ya tienen algunos franceses incorporados y están comiendo Isidoro los ve y esto es lo que dice las cucharas entraban y salían de las soperas colocadas en el centro y los comensales no dudaban en ayudarse con las manos cuando no querían que se les escapara un tropezón apetitos vi a Fray Luis de Aliaga chuparse ruidosamente los dedos en señal de aprobación y al duque de Osuna escupir en el plato con naturalidad y limpiarse la barba con el mantel cuando le sobrevino un acceso de tos la reina de Francia más inclinada a la carne que a los guisos desmigaba con las manos un pajarito asado que había sacado de un huevo amontonado bajo una enorme gallina viva con las patas atadas a un marco de madera doña Ana iba echando los huesecillos al mantel y se llevaba la carne a la boca en pequeñas bolitas mientras conversaba con las damas con quienes compartía la única servilleta del estrado cerca de ella el conde de Lemos se giró para sonarse con los dedos y luego dejó que un enorme podenco se los limpiara de un lengüetazo que él agradeció con un par de golpecitos en la cabeza lo del duque del infantado y su dentadura era un espectáculo aparte era de las completas de esas que las dos partes van unidas por finísimos flejes en forma de arco que separan mecánicamente los dientes después de cada bocado el duque se la sacó de un bolsillo del jubón y se la colocó en la boca mordió dos veces en el aire con aspecto feroz y acto seguido se metió un puñado de almendras en fin todo era refinamiento donosura y elegancia esto es algo que por lo menos a mí me produce mucha hilaridad hay mucho detalle y al mismo tiempo se entrevé este personaje que a mí me resulta como dices tú muy moderno muy de nuestro tiempo y es como digo no sé si mi lectura te suena o si es algo que el humor a ti te produzca a mí el humor me sale me gusta me divierto mucho escribiendo entonces a veces me salen cosas me salen disparates y los dejo porque yo me río entonces digo pues está bien para mí el humor es fundamental la ironía es fundamental el otro punto de vista otra vuelta de tuerca esto en realidad lo que nos está diciendo es que lo que pensamos que es una novela histórica cuando hablamos de los aristócratas que eran unos privilegiados y es verdad que lo eran pero es que cualquiera de nosotros vive mucho mejor que un aristócrata del siglo XVII o sea cualquiera de nosotros tiene una salud y una esperanza de vida y una forma de vivir mucho mejor que Felipe II entonces uno tiene que relativizar lo que es lo que era aquello entonces a mí me parece me parece bien ver cómo comían todo eso es real esas dentaduras existen se conservan las dentaduras con fleje es que es inmanejable porque claro es muy difícil conseguir una dentadura si no ahora con silicona es muy fácil hacer una pieza que te haga el vacío y se sujete si no es imposible lo que se apoya sobre las encías es una pieza de madera tallada es muy complicado que eso haga el vacío con lo cual para sujetar los dientes hay que usar flejes y entonces en la edad está con la boca abierta pues no no puede no se puede manejar la mayoría de las mujeres con 40 años estaban desdentadas bueno la belleza de las mujeres pues bueno es relativo olían fatal porque claro la ropa no se lava nadie lava la ropa porque muy complicado no tienes una muda entonces te cambias una vez al mes con suerte no hay todas esas cosas todas esas cosas están pensaba también en las almorranas de Isidoro Montemayor por ejemplo enormes problemas que le dan para montar a caballo desplazarse y luego yo creo que lo recuerdo como largo te tomas mucho detalle en describir como el fraile locura y todo el proceso de sanación que lo mismo produce este efecto de estoy viendo la miseria en medicina en calidad de vida y al mismo tiempo me estoy riendo mucho yo juego un poco con ese juego de broma también para dar una espita de salida a la seriedad al drama hay otra escena por ahí en la que ejecutan a dos personas a dos jóvenes por homosexuales los condenan están condenados a muerte y los queman entonces pero es en un pueblo la corte entera está en el pueblo y los queman al amanecer y normalmente es un castigo que es ejemplarizante o sea es educativo para el pueblo que eso eso es pecado eso no se debe hacer entonces como tal la educación se quemaba en la plaza pública pero como está la corte allí durmiendo pues las autoridades deciden que la ejecución sea fuera del pueblo alejado del espacio urbano para que el olor a chicharrón decían pues no despertar a los señores entonces ese es el planteamiento pero yo luego ya le doy el giro porque no puedo evitarlo y digo no pues pero claro el pueblo no quiere renunciar a la educación con lo cual se levanta temprano para salir del pueblo a hacer el viaje y ser educados viendo como queman a estos hombres insultándoles cumpliendo su misión porque parte de la misión de la ejecución es ser insultados golpeados por el pueblo en sí entonces todo eso forma es el contraste el humor que es el humor es el contraste entre la realidad y el absurdo pues eso eso a mí yo creo que alimenta el texto a mí me gusta me gusta escribir con ironía con dobles sentidos otra cosa del reino de los hombres sin amor como tercer libro de la teología es una historia de amor es un poco el vehículo también así como el gabinete de las maravillas es un policíaco duro a mí me parece que dentro de todo esto que has descrito los hechos históricos el intercambio de princesas la situación en España el centro de la historia es Micaela y Isidoro nuestra historia de amor imposible entre una noble y un hombre que se está comprando la hidalguía y que está tratando de subir socialmente y bueno tampoco voy a explicar todas las peripedas que tiene que hacer Isidoro para conquistar a Micaela pero créanme que es una historia también de amor muy satisfactoria el título de la novela que a mí me resultó incluso intrigante terminé la novela y dije ¿por qué este título? porque no alcance a captar la palabra amor está en el título ¿qué nos puedes decir de eso? Eso evidentemente yo creo que como toda novela que aspira a ser una gran novela es una historia de amor yo creo que las historias de amor son las que rigen la gran literatura siempre son historias de amor y el título viene porque en realidad los que están gobernando el mundo y cuando digo el mundo es España en ese momento que es dueña del mundo prácticamente pues son tres viudos y un fraile que es Felipe III el duque del Erma y el duque de Osuna que intenta moverle así que es el hijo del Erma e intenta ocupar su puesto y quitarse de en medio al padre y un fraile que es fray Luis de Aliaga que es el consejero real y a medida que iba escribiendo la historia el hecho de que el mundo esté gobernado por tres viudos y un fraile pues seguro que tuvo algo que ver en cómo fue de cosa o sea que algo tendría que ver que cuatro hombres solos tomaran las decisiones más importantes de ese periodo porque resulta que en este momento no hablamos siquiera todavía de naciones no existe España es una familia la que gobierna son los austrias y los austrias tienen un montón de territorios entre los cuales está México está Castilla está Aragón está Nápoles está el Franco Condado está Flandes para ellos todo es igual o sea no existe España como tal existe su patrimonio y eso es suyo y entonces cuatro hombres solo gobernando ese mundo increíble digo pues seguro que tiene que tener un peso aunque yo no se lo vea directamente pero yo creo que es importante yo creo que tuvo que tener un peso trascendental porque claro en este momento estamos en un momento en este cambio de política alejándonos de los austrias orientales intentando buscar la paz con Francia con Inglaterra con los Países Bajos con las Provincias Unidas y al final todo salió mal todo salió mal porque no podía salir bien era imposible porque para una Austria no concibe la política como algo nacional ten en cuenta que para Felipe III como para su padre la guerra de Flandes las Provincias Unidas no fue nunca un asunto de asuntos exteriores o sea para él siempre fue un problema interno de la herencia de su padre que hay una serie de tipos que se llaman holandeses que yo no sé por qué piensan que tienen derechos sobre su tierra es que es una cosa que para ellos es implanteable es como si para nosotros de repente viniera un señor de la calle llama a la puerta de tu casa se mete en la cocina y dice esto es mío y aquí voy a vivir yo y dice no, no el piso es mío que dice usted que la cocina es suya la cocina es mía y aquí vivo yo pues lo mismo pensaba Felipe II y Felipe III de Flandes era su cocina para él era inconcebible que los súbditos que ni siquiera eran ciudadanos que los súbditos pensaran que podían tener algún derecho a algo de tierra era inconcebible y por eso es el gran desastre se entierra toda la fortuna que va saliendo de México y de América se entierra en una guerra perdida de antemano porque el tiempo eso no hay quien no hay quien de marcha atrás entonces Alfonso perdón que te interrumpa nos quedan 10 minutos y es muy importante hablar también de Caminarás Bajo el Sol que es tu novela mexicana platícanos un poco de ese proyecto cómo nació y cuál es la historia que cuenta Caminarás Bajo el Sol bueno Caminarás con el Sol es para mí es un reto un reto increíble porque es cómo enfrentar la conquista de México y sobre todo cómo enfrentarla de una forma diferente y evitando los grandes tópicos sobre la conquista de México por un lado la leyenda negra españoles asesinos despiadados asesinos de indios que parte de verdad por otra parte la leyenda blanca de las casas los indios inocentes indios puros esto era el paraíso y han llegado los españoles a destruirlo que tampoco es verdad es decir la cuestión es que cómo se incorpora eso cómo se puede hablar de un periodo que reúne lo mejor y lo peor del ser humano pues yo creo que la conquista de América es el gran evento que ha tenido la humanidad es descubrir otro planeta dentro de tu planeta para América no sé si ustedes son conscientes de lo que está en las crónicas de Indias lo que era descubrir un planeta nuevo es como si llegáramos a Marte y hubiera población en Marte y esa es la sensación que tienen los cronistas de Indias cuando llegan a América están asombrados deslumbrados creen que es verdad todo lo que han leído en los libros de caballerías toda la fantasía que se la encuentran en América la creen ver en América y todo ese mundo todo ese mundo está ahí para de ser descrito descubierto y alimentado yo me encuentro con un personaje alucinante que es Gonzalo Guerrero Gonzalo Guerrero que es un personaje que descubre que naufraga en el siglo a principios del siglo XVI cuando todavía no se ha descubierto la América continental solamente hay varios ha habido varios contactos con la zona con el Darién y naufraga al sur de Jamaica una corriente le lleva hasta hasta Yucatán y ahí es esclavizado por los mayas pasan 10 años 8 años antes de que haya un primer contacto con Hernández de Córdoba que se encuentra intenta Hernández de Córdoba es el primero que sale buscando esclavos desde la española y en la razia de esclavos los vientos le apartan de su camino previsto y acaba en Cabo Catoche una tierra nueva que no sabe dónde está e intentan desembarcar y son expulsados violentamente intentan bojar lo que cree que es una isla que es el Yucatán sin conseguirlo y desesperados buscando agua porque no encuentran agua no encuentran ríos en ninguna parte en el Yucatán llegan a Campeche a Champotón y desembarcan desembarcan 100 hombres buscando un pozo como sea se encuentran con que en la playa les están esperando muchos escuadrones de indios que actúan en silencio y son hombres que además gritan al calachoní lo que dicen al calachoní lógicamente gritaban al jalachuiní que era al jefe sabían quién era el jefe de la expedición se mantenían a distancia les atacan directamente además con flechas y los matan sobre todo a los españoles que mueren son todos por heridas en la cara y en el cuello evitan el contacto directo y en el primer enfrentamiento de los 100 hombres que han desembarcado mueren 60 y los otros se refugian como pueden vuelven a los barcos y vuelven a la española tiempo después Grijalva intenta también lo mismo no consigue nada y no consigue embojar la isla porque se dan cuenta que no es una isla y ya se está preparando la expedición de Cortés ya han oído hablar que hay hombres con barba en el Yucatán y Cortés lo primero que quiere es tener lenguas lo que decían tener lenguas que es buscar un traductor alguien que supiera qué pasaba qué tierras eran estas y qué pasaba aquí y al oír que hay hombres con barba dicen bueno pues serán españoles vamos a intentar recuperar alguno a ver si nos puede contar algo entonces llegan hace una parada con la flota que sale de Cuba hace una parada en Cozumel y en Cozumel envían mensajeros al Yucatán y en el Yucatán hay un hombre que vuelve que se llama Jerónimo de Aguilar Jerónimo de Aguilar es un personaje fundamental en la conquista porque era un un español amigo de Gonzalo Guerrero compañero de Gonzalo Guerrero mejor dicho que había naufragado también al mismo tiempo que llevaba todos esos años de esclavo y que hablaba maya y español y luego cuando a Cortés le regalan a la India Malinche que Malinche habla náhuatl y maya con la doble traducción es como Cortés se entera de lo que está pasando más o menos en Mesoamérica porque siempre se habla que la India Malinche es la gran traidora la que le cuenta a Cortés todo la India Malinche la pobre no hablaba español era imposible de contar a nada a nadie más que a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar se lo cuenta a Cortés entonces esa es la situación cuando Jerónimo de Aguilar vuelve con Cortés y Cortés le pregunta bueno pero hay más como tú Jerónimo de Aguilar le dice que sí que hay otro como él que se llama Gonzalo Guerrero pero que tiene la cara labrada que tiene agujereado el belfo y las orejas que está casado que es padre de tres hijos y que no vuelve ¿por qué? no lo sabemos no sabemos por qué Gonzalo Guerrero la crónica dice claro las crónicas ya se dividen por una parte consideran que Gonzalo Guerrero es un gran traidor evidentemente porque luego Gonzalo Guerrero reaparece muchos años más tarde porque Cortés se va se va de se va de de Yucatán entra en el Golfo de México viene a la conquista de México y hasta diez años más tarde los españoles no llegan al Yucatán ni a Guatemala entonces Gonzalo Guerrero aguanta y resiste en Chetumal defendiéndose contra las campañas de la conquista del Yucatán hasta que se descubre el Perú entonces la mayoría de los mercenarios que estaban combatiendo en el Yucatán se van al Perú al sonido del oro fácil se van con Pizarro en Yucatán hay un momento de paz y Gonzalo Guerrero cruza el río al frente de 50 canoas de guerra mayas cruza el Golfo de Honduras y muere se sabe que acaba muriendo en la desembocadura del río Ulúa luchando junto al ejército maya al ejército local contra los hombres de Pedro Alvarado este personaje sabemos que muere porque hay una carta de Fereceda que era el gobernador de Guatemala en ese momento dando gracias a Dios porque por fin había muerto ese tal Gonzalo que llevaba 10 años luchando contra nosotros y ya dice en traje de indio o sea que se supone que iba con la cara labrada con vestido como un indígena y formando parte del mundo indígena la realidad no sabemos que pasó y eso es la novela claro este personaje increíble que se ha reelaborado sobre él muchas leyendas porque claro en España es desconocido Gonzalo Guerrero ahora se conoce un poco más pero hasta ahora prácticamente pues bueno pues era uno más hay muchos personajes dentro de las crónicas de indias asombrosos pero en México es un personaje muy respetado en el Yucatán hay que yo sepa que son cuatro monumentos a Gonzalo Guerrero y además a Gonzalo Guerrero y a su familia y es un personaje muy importante y muy querido y porque además es la apuesta yo creo que es lo que le hace lo que revaloriza a Gonzalo Guerrero es la apuesta por el mestizaje como un valor como un valor deseable como que el mestizaje es lo bueno es lo deseable y es lo que a lo que hay que tender y Gonzalo Guerrero representa ese ideal yo creo por eso también es querido y aceptado por las dos sociedades pero la novela en realidad lo que trata precisamente es decir bueno como es posible que pasa en la cabeza de un tipo que nace en Huelva que viene de las guerras de Granada que viene de una sociedad profundamente violenta como es la Europa de finales del siglo XV principios del XVI las guerras son constantes las guerras contra Francia es cuando se inventan los tercios de Flandes famosos que serán luego la famosa infantería de Flandes son guerras sangrientas Garellano Ceriñola son unas batallas tremendas y estos tipos aparecen aquí llegan descubren que hay un mundo nuevo llegan aquí y se encuentran también con un mundo excepcionalmente violento que es el mundo mexica y lo que supone el imperio mexica Hernán Cortés aprende a lidar con todo eso pero Gonzalo Guerrero es absorbido por ese mundo por ese mundo maya que no tiene nada que ver con el mundo mexica es paralelo a ese mundo y no sabemos qué pasó desde que llegó y según cuenta Jerónimo de Aguilar nada más llegar fueron sacrificados cuatro de sus compañeros sacándoles el corazón y cómo este tipo de ver eso en la playa según llega al Yucatán ocho o nueve años más tarde dice que no a Cortés y se queda a luchar y se queda a luchar con esos mismos personajes con esa misma gente que le ha esclavizado durante ese tiempo qué ha pasado ahí qué ha pasado en esos diez años o sea por qué Gonzalo Guerrero por qué se ha labrado la cara se ha casado ha tenido hijos cuál es su patria qué ha pasado en la mente de este hombre y eso es la novela la novela no sabemos las crónicas no nos pueden decir qué pasó en la mente de este hombre pero la novela sí la novela sí puede jugar esa aculturación de Gonzalo Guerrero sí podemos jugar a por qué por qué es por qué se convierte a la religión maya igual que qué tenía qué tenía de en común el cristianismo con el mundo maya cómo él aprende a humanizar al enemigo y eso esa es la parte de ese juego y para mí es un descubrimiento Gonzalo Guerrero Gonzalo Guerrero es un tipo que si de verdad se estudian las crónicas pues sabemos muy poco de él de hecho no sabemos si era uno o había 50 como él de hecho hay varios nombres diferentes las crónicas tienden a demonizar a los indios a los indios al principio las crónicas son mucho más asépticas y según se van elaborando se van convirtiendo cada vez en seres diabólicos en malditos sodomitas hay de todo se les va creando una leyenda que permite sojuzgarlos porque eso es legítimo se busca legitimar al que es enemigo de Dios enemigo de la fe enemigo de la razón y eso es el proceso de las crónicas también por eso en realidad Gonzalo Guerrero es un sueño para mí Gonzalo Guerrero es una utopía y una utopía maravillosa y que en México creo que hay una reelaboración de esa utopía de Gonzalo Guerrero porque el Gonzalo Guerrero que está en los monumentos no sé si fue real o no pero desde luego es el Gonzalo Guerrero que queremos y yo creo que es el que hay que respetar y el que hay que alimentar y el que hay que querer siempre está esa diferencia de qué es la verdad y qué es la mentira qué es la ficción dónde están los mitos los mitos son fundamentales y son parte de nuestra historia y a eso es irrenunciable Gonzalo Guerrero es un gran mito Gonzalo Guerrero es un mito de este occidental que se acerca a la raya de lo desconocido del mundo salvaje de lo que era para los europeos del siglo XV lo que era América ese mundo increíble que se traga hombres sin parar porque aquí no hace más que llegar hombres que desaparecen en las selvas que no sabemos más de ellos ese es el mundo que yo quiero reconstruir y quiero narrar me encanta que terminemos esta charla que empezó hablando de la historia y que terminemos hablando de la utopía una utopía que necesitamos que se llama Gonzalo Guerrero y que construyes en esta novela eso es algo que yo creo que se ha hablado mucho en estos días y seguiremos hablando de ese tema de cómo la historia y la literatura construyen identidad y son identidades que nos llevan a un mejor puerto y sin duda que Gonzalo Guerrero coincide contigo es una utopía que tenemos que conocer y compartir yo creo que casualmente bueno curiosamente yo creo que las novelas también alimentan a la historia porque hay muchas cosas de las novelas que sin darnos cuenta las vamos incorporando al mito y es curioso ver cómo pasa eso con los libros cómo pasa esto con Gonzalo Guerrero del que se sabe muy poco por ejemplo sin embargo ahora entras en Wikipedia y hay cosas que dices bueno esto que dicen de Gonzalo Guerrero me lo he inventado yo lo sé sé que no es real porque me lo he inventado yo sin embargo funciona en el mito y el mito se alimenta a sí mismo yo creo que la utopía es fundamental para mantener el mito sin duda y de veras muchas gracias Alfonso por estar con nosotros tenemos en esa mesa ejemplares de Caminarás Bajo el Sol de veras dense la oportunidad de conocer Alfonso leerlo creo que hay unos pocos ejemplares de ladrones de tinta también corran a la mesa y comprenlo rápido para que se los firme Alfonso y este seguimos que se los firme que se los firme